Música ¡A dónde César? ¡Hey! Y el relajito ese de ave, ¿cuál es? Bajen, bajen, bajen los brazos esos que tienen tremenda pesta de grazos. Y el batilongo esos, ¿qué cosa es eso? ¿Ustedes se pusieron el calzoncillo abajo? Sí, sí. ¿Tú te pusiste el calzoncillo abajo? Sí, sí, sí. ¿Tú tienes puesto el calzoncillo? ¡Tú no tienes puesto el calzoncillo abajo! ¿Qué es lo que están formando ustedes? A ver, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Bueno, Brutus quiere hablar contigo. Mira, yo no hablo con Brutus, ni con estúpidos, ni con imbécilos. ¿Dónde está Brutus? ¿Que dónde está Brutus? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Qué? De matanza me han dado un recado. ¿Qué cosa es? Y me han dicho que a ti te lo de. ¿Qué cosa, chicos? Si me pides el pescado, te lo doy. Te lo doy, 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 te lo doy. Mira, yo soy Julio César, emperador de Roma, y a mí nadie me madruga. Aparte, que madruga, Dios le ayuda. Y menos tú, Brutus, que más que Brutus, un comer mierda lo que tú eres. Te ensalaste conmigo. Te ensalaste conmigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Brutus? ¿Aquí? Te den graciaste, Brutus. Ahí está. Y ahora por la cabeza mía. Pipa, 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 pipa. Si le aguanto una puñalada a éste, ustedes después no me respetan. Aparte, yo me muero cuando me dé la gana a mí, caballero. A ver si es eso. Me di pecado, me alombrando. Tú de la escena esa. Me di pecado, me alombrando tuve la escena esa.